Bienvenidos y bienvenidas a esta clase especial. de ciencias naturales preparada por parte de docentes participantes del programa de formación continua de la universidad pedagógica nacional francisco morazán para cuarto grado de educación básica en el marco de atención especial para reforzar sus conocimientos necesarios en esta asignatura vamos niños y niñas comencemos soy la profesora marlin herrera y tengo el gusto de compartir con ustedes acerca de los sistemas del cuerpo humano el objetivo es entienden el ser humano como una unidad donde la salud depende del buen funcionamiento de todos y cada uno de los sistemas iniciamos la clase recordándole siempre mantener las medidas de bioseguridad no salir de casa y si lo hacen mantener el distanciamiento físico comencemos ahora contestemos porque está formado el cuerpo humano excelente está formado por diferentes sistemas de órganos que realizan funciones importantes que sistemas del cuerpo humano conoce muy bien el cuerpo humano tiene varios sistemas como el sistema digestivo sistema excretor circulatorio sistema nervioso el sistema óseo muscular y el respiratorio el tema de hoy es los sistemas del cuerpo humano el sistema nervioso tiene el control total de todos los sistemas del cuerpo humano el sistema óseo da protección a órganos de otros sistemas el sistema digestivo se relaciona con los demás sistemas proporcionando nutrientes y energía a toda la célula el sistema respiratoria el sistema respiratoria el sistema respiratoria el sistema respiratorio es el encargado de proporcionar el oxígeno necesario a todas las células del cuerpo el sistema circulatorio ayuda a transportar el oxígeno y nutrientes a todos los órganos del cuerpo el sistema excretor trabaja en extrema relación con todos los sistemas y su función es eliminar los desechos vamos a recordar qué sistema de protección a los demás órganos excelente es el sistema óseo qué órgano es el encargado de proporcionar oxígeno excelente es el sistema respiratorio qué sistema ayuda a transportar el oxígeno y nutrientes excelente el sistema circulatorio tenemos una asignación de tarea según la imagen que observan según la imagen que observan escriban en su cuaderno el sistema del cuerpo humano que intervienen escriba el nombre del sistema al que pertenecen los órganos bueno niños y niñas hoy aprendimos mucho sobre los sistemas del cuerpo humano sabemos que debemos de ser muy son muy esenciales en nuestro cuerpo tenemos que protegerlos y cuidar cada uno de nuestros sistemas antes e los